Y también a chingar a tu... Ok, seguramente ya notaste que las frases de Jackie son un poco singulares Muy buenas a todos peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo estreno Y bienvenidos peceros porque en el vídeo de hoy vamos a hacer la parte número 58 O la quintigesimo octava parte, ¿es así? Quintigesimo octava parte, si es así te meto un dab, ¿eh? De Brawl Stars Animation Y sí, antes de que lo preguntéis, está el último vídeo de Brad Tuart El de High School, sí, 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 ese, ese Además, peceros, que tengo muchísimas ganas de ver uno de los vídeos de Armstrong Series Que la miniatura pienso que es lo más bonito que he visto Y tengo unas ganas de verlo que lo flipas Así que, Patrito, si tú estás llegando al vídeo, al directo, al estreno Deja ya tu pedazo de like porque ya sabes que lo vas a dejar Si es que te va a gustar, te va a encantar Y si no te gusta, es porque... ¿Qué haces aquí si no te gusta? Antes de nada, pecero, recuerdo que yo ayer hice un vídeo En el cual os comentaba que puse un tuit en Twitter Que simplemente las personas que dejen un corazón, un like a ese tuit Para el vídeo de mañana voy a hacer un sorteo de gemas A uno de mis suscriptores que haya dejado like a un comentario de Twitter Y a este vídeo le voy a regalar gemas en un vídeo Así que os voy a dejar el link abajo en la descripción Para que os ganéis unas gemillas ¿Cuántas? No lo sé, ¿qué queréis? ¿2.000? No, tampoco Pero unas cuantas sí que te voy a regalar Pedritos, empezamos con el vídeo Vamos a ver, vamos a ver Morphe Deja like y suscríbete Ojo, eh Espera, eh, espera, espera, espera Lo veo, ¿veis? ¿Veis? Lo sabía Veo el futuro, pedros, veo el futuro Así que... Jackie contra Dynamite Gadget El de Dynamite era el de... Oyo, 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 oyo Y me gusta, me gusta Me cago en la leche Jackie, por favor ¿Puedes? ¡Hostia! ¡Qué dolor, ¿no? Eh, sácat... ¡Ah, ah, ah! Jackie, por favor ¡Ah! ¡Ay! Es verdad que... Eres una borde, eh ¿Cómo? ¡Eh! ¡Dios! Tenía Carl en la mano Acabo de flipar ¿Qué haces? ¡This cannot be! Vale, vale, relájate, rela... ¡Relajaos! Eso debería de explotar, eh Ahora, ahora, ahora ¡Vale, vale, vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, run! Eh... ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Ae, ae! Jackie, es que eres... ¡Ay, ay, ahora! ¡Ya! ¡Ah! Eh... Enrico Palomitero ¿Qué haces ahí? ¡Ala! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¿No? ¡Esa es! Mira, me ha escuchado Ven, ven Ven No, no, ven, ven Ahí, ahí Buena... Buena... ¡Eh! Referencia al nuevo Brawler Sprout Hmm... ¿Ahora qué? Si yo quiero picar... Pico ¡Si yo quiero picar, pico! A tomar por saco Muy bien, Jackie ¡Mala hablada, grosera! Ah, creo... ¿Bo? ¡Borus Bo! ¡Borus Bo, eh! El hype Que me ha metido Morphe Con esas flechas De Orus Bo Porque era 100% Orus Bo Grande, Morphe Morphe se está convirtiendo En un muy buen Animador De animaciones Bueno, eh... Diseñador de animaciones ¿Cómo se llama? Es un animador, ¿no? Claro, si haces animaciones Eres animador O eres diseñador de animaciones Da igual, peceros Eh... Me gusta Así que, peceritos Vamos ahora mismo con YouTube ¿Vale? El cual lo que hace son animaciones de Minecraft Y me gusta porque es La de 8-Bit Virus ¡Ulo! Eh... Gracias Hacía falta que estuviera tan fuerte Está como muy bien hecho, ¿no? Eh... Es un conejo, por favor, eh No le hagas da... ¿Qué haces? ¡Ay, que lo he infectado! A mí no me hace gracia, eh A mí no me hace gracia, eh Qué malote que eres, ¿no? En plan He infectado a un conejo ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y la gracia? No infectes a la vaca No... Eh... ¡Ostras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como ríe, tío! Awww ¿Qué eres todo? ¡No! El golem también Todo el mundo infectado ¡Perfecto! Eh, no, no, no El golem es ¡Es... ¡Oh! No, no puedes infectar al golem Bien, golem Por él, reviéntalo Que está muy malo, está muy mal, ¿eh? Ahora qué, what do you, ah, tomar por saco Asqueroso, what do you say ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado, ¿eh? Ay, la super Estaban con el ojo en plan Uf, uf, golem estás Molaría un mod De Brawl Stars con las skins Y todo, ¿eh? Así que sí que volvería a jugar a Minecraft Este es Jerobrine o Steve Hola, ¿qué tal? Es el admin, ah, ok, vale, perfecto Eh, sí, sí ¿Qué hace flipar? Ah, tonto Van Comando van Bien, bien Muy bien, admin ¿Vida extra? Oye, muy bueno, ¿eh? Tenías, tenía su lógica O sea, da igual la animación que sea Da igual que sea de Minecraft Da igual lo que sea Tenía su lógica Era un malvado Que hacía daño a todo el mundo De repente aparece el admin En plan Eh, ¿qué haces en mi mundo, chaval? Ala Eh, alotanos Vete a tomar por saco Comando van Ala, a tomar por saco Pero claro, 8-Bit Tiene una habilidad estelar Que se llama vida extra Y ha salido por ahí Vamos ahora mismo con Guru Mobile Gamer Y veremos a Tara Por 8-Bit Por León Por Bull A ver A ver ¿Cómo? ¿Eso significa que hay pelea entre todo? ¿Por qué estás en la escuela? ¿Esto Esto es 8-Bit? A ver, por favor Atiende en clase Que te reviento Vale, está Tara Crow León Ah, no, es Crow Bueno, claro Desde atrás parecía Pero no, es Bull Hola Parece Parece Es Minecraft ¿Cuánta? ¿Cu? ¿Cu? Eh Eh Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué es Minecraft? Es el mundo de Minecraft Let's go No me había dado cuenta Hasta que he visto Las nubes Cuadradas Eh O sea Una escalera encima de otra escalera No No Yo no subo por ahí ¡Yo por ahí no subo! Cuidado Va Claro Como es ninja ¿No? Ahora metes la super No, no hace falta Ok Vale Eh Ostras O sea Creepers Con espadas de diamante ¿Qué significa? Que cuando vaya a explotar el creeper Te va dando Espadazos ¿O qué? Cuando yo sé Eh No toques mi escuela Por favor Te reviento Pero no Campe Es asquerosa Ay Que se escapa Pero que son dos creepers De mier ¿Cómo? Mételo un susto Y que le explote el corazón De bomba Ah no, 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 no Que explotarás Vete, vete Vale Tara está muerta ¿Eh? Porque va a explotar seguro ¿Qué? ¿Le ha dado a Tara? ¿Cómo? ¿Qué? Oh Ha fallado Madre mía Bull Hola Que sexy Oh, sí Hola creeper ¿Qué tal máquina? ¿Todo bien? Ah, sí Ah It's a trap It's a trap Oh, qué hijo de fruta león Pero bueno Die Eso es el ¿Eso qué es? ¿Eh? Ah, vale Eso no es el bicho del nether El que te escupe bolas de fuego Y las tienes que ¿No? Que te caes Madre mía Bull Dos y Q Tonto Eso 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 blanco Era el bicho Que os acabo de decir Del nether ¿No? Es que no me acuerdo Cómo se llama ¿Vale? Durante este vídeo Pues intentaré Pensar en el bicharraco ese Pero es que no me acuerdo ¿Vale? Pero creo que sí Creo que sí No lo sé 100% Pero bueno Seguimos Seguimos con Guru Y ahora veremos A Jackie Versus león Por rico Por dynamike O sea Jackie contra todos En teoría En teoría es así ¿No? O sea Es Jackie Versus Pum Pum Y pum Jackie puede Jackie está mamadísima Jackie puede con todo el mundo Con todos Menos con Bull Que lo tenga Ahí en la cara Pero ¿Por qué vas para atrás? Aló Michael Jackson ¿Qué hace? ¡Sale león! Dame un poco León Mira Son exactamente Todas estas gemas Que lleva león Son las que os voy a regalar yo En un vídeo ¿Cómo te quedas? Hola Jackie ¿Qué tal? No What's this? No ¿Quién es esa? Eh Jackie Muchísima vida Muchísimo daño Y muchísima velocidad de ataque Ven, ven Que te reviento ¿Hola? Está Está como baballando En plan Vamos Mete Mete la super Jackie Que te ve ¿Qué haces? Eh Vale No ¿Qué haces? Has escupido La piruleta León Este no es mi león Este es tu ídolo No Cuidado Ven, ven Vale Eh No sé quién está muerto ¿Eh? Eh ¿Qué haces? Oh Eh Jackie Por favor Ah Está como temblando ¿No? Está ¿No? Está temblando La has cagao La has cagao La 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 Eh Oh Qué hija de Fro Wanda Eh Jackie Claro Quedaros con mi máquina Ya me quedo yo con tus gemas Hay que decir Peceros Que Jackie En esta última animación Es un poquito Un poquito ladrona Te ha robado el corazón Nene A ver No es que te haya robado el corazón Porque no sé si te lo ha robado ya ella antes Pero un poquito hija de fruta siquiera O sea un poquito en plan mira Te hago una distracción ¿Vale? Te pongo esa máquina ahí Y mientras tú Estás ahí mirando la máquina esta Pues yo te pillo las gemas Aquerosa Pero bueno petritos Llegados a este punto del vídeo Pues ahora vamos a los dos últimos vídeos de Horstrum Series Y el último vídeo de Bratuar Así que ahora mismo quiero que revientes El botón de like que está Creo que está por aquí Más o menos ¿Vale? Así que dale al botón de like Al pulgar Al me gusta Porque sé que te está gustando este vídeo Así que Vamos a Sans Y poco Hola Sans ¿Qué tal? Campeón Nuevo Brawler Es broma ¿Vale? Pero... Eh... Rico por lo medio ¿Qué te pasa? Esa cara ¿Qué te pasa? ¿Eh? Al oganza What do you say? Eh... Yo no sé qué es lo que hace Hostia Qué mal rollo Esto debe de doler Vale Poco Y... He dicho poco No sé por qué Pero quería decir Crow Estaban muy mamadísimos ¿No? Como... Más o menos como yo No tanto Pero bueno No, 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 no Sí, sí Tápate los ojos Que te va a servir Ah, vale, ok O sea, Sans es un malote Los gallumbos, chaval Rip huevos F por los huevos de bull Ojo Ojo Ahí, ahí Buenísimo Boom ¿No? En plan Eh... Poco ¿Ves? Está en plan En mi huevos Ouch ¡Dios! Sans mamadísimo Hola, ¿qué tal? No pod... Vale, sois unas gallinas Ok No entiendo Eh... No entiendo Por qué le ha tirado Un hueso gigante Porque es un esqueleto Hola Ah, claro Son... Son compañeros O sea Vaya cabezón, ¿no? Son compañ... Son amantes No, 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 no Relájate, relájate Relájate, Sans Ah... Au Vale, perfecto O sea Sans Y Po Son... Son amigos Pero... Si quieren ¿Cómo? Vamos a ver Sans Sé que es de Undertale Pero como yo no he jugado Sé que tengo que jugarlo, ¿vale? Un día lo haré de verdad Pero es que como no sé de qué va exactamente Pues no sé Sans en teoría Por lo que se ve en esta animación Es un malote, ¿vale? Y tiene poderes psíquicos Y mentales Que es más o menos lo mismo Entonces Sans Y Po Son amigos Pero Sans Se estaba peleando Con los demás brawlers Que era Frank Que era Rico Y era Bull Pero Po Ha curado a los compañeros Rico Que era... Sea como sea Bueno, peceros Vamos a la animación Que os había dicho Que quería ver Ya desde ya Porque la miniatura Es... Además Sprout Primo Y rosa Ojo Es que... Vale Por favor Por favor Que la miniatura Sea lo mínimo Épico Me gusta Ya está Me gusta Ya está 100% Me gusta Quedan dos brawlers 100 millones de personas Que te están viendo Chaval Ojo Oh, sí Energy drink Tu bebida ¿Quieres ser un hombre? What the fuck? Oh 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 Ok Ojo El primo Is here Salta Salta Que viene Que viene Juan Hace el primo Hola Está esperando Al momento adecuado Para Hola ¿Qué tal? Ahora está enfadado Buenísimo Ok Ok El ataque El ataque De Sprout Que tira Como arbustos Tira plantitas Ok Ok Es como la super De Spike Madre mía Turo ¡Betísimo! Vale, vale, vale Corre, corre bien Eso, eso Ahora Bebe todo enterito Ok No Estaba roto Vale Te vuelvo a pintar la cara Esta era super Estás acabadísimo Primo Le ha arrancado La cabeza Le ha hecho un avión Claro Es que le has arrancado Literalmente La cabeza Me la has puesto al revés Asqueroso Mira Yo soy Sprout Y tengo De cara Un papel Y me ponen Mi cara Cuando alguien Le salga De los huevecillos Si me ponen la cara enfadado Que me la ponen del revés Yo soy Sprout Y yo me enfado O sea Empiezo a atacar A todo ¿Qué haces? Mirándomela ¿Qué haces? Toca Deja ese lápiz Por favor Deja el retulador No toques mi ¡Qué de relleno! La verdad es que muy chulo ¿Vale? Porque las animaciones De Honstrum Series Sobre todo Estas Que son como mucho más épicas Que es de flip a clip O algo así Son muy guapas La verdad es que me gusta un montón ¡Y paceros! Ahora sí que sí Vamos al último vídeo De Brad to Art Que Brad to Art Está Está como subiendo mucho ¿Sabes o no? Está como a tope Y vamos a ver High Skill Número 2 No sé si os acordáis Pero el número 1 Creo que era No sé si le hacían bullying A León O a Crow Y creo que era Bull Que le hacía bullying Básicamente a él Así que pacerito Vamos con El último vídeo De este vídeo De esta reacción De Brawl Stars Animation Y con el último vídeo De Brad to Art Así que Disfrutadlo Y ya sé que lo habéis visto Vale, ok Pero yo no Así que Deja un pedazo de like Y suscríbete Por favor Jamie Smith Eh... Crow Potter Eh, os... Hola, qué tal Este tiene Vamos Triple coronavirus Tiene este Qué asco Qué asco Eh... No la mires, eh No, ni coco Encima llevas hierros Macho Vale, 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 vale Era broma Era broma Vete Run Eh... Como si no hubiera pasado Normal No Eh... ¿Quién es tu mami? ¿Quién es tu mami? Pam Eh... Hola Piper Te quiero ¡Hostia! ¡Eh! ¡Qué mierda estuvo! What the fuck? ¡Ah! ¡Qué asco! Le han tirado ¡Qué asco, tío! ¡Ey! ¡Asqueroso! ¡Vuelve, vuelve! Yo era de esos Yo lo hacía Yo pillaba un boli Quitaba el... El... Lo que es el boli ¡No, no, no, no! Y hacía el... Vale, vale Ok Uno más uno ¡Ah! Ya lo sé Espera, espera Eh... ¿Qué? Que no No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Two, dos Ahora dibujará una mano Ese altífico meme, tío Qué bueno Ese es Dani, ¿no? Dani de Supercell, ¿no? Ojo Ojo ¿Qué, baby? What do you say now? What do you say? Ven, ven ¿Ahora qué? Yeah Grande... ¡Gracias! ¡Ah! ¡El... ¡Dios! El genio es el troll Es el troll Number... ¡Qué asqueroso! Troll Genio Genio Es que eres un genio, tío Eres un genio Un fruto amo, tío ¡Asqueroso! Yo tengo que decir Que cuando yo iba al colegio Pues yo también lo hacía Y también me lo hacían Es que es normal Cuando tú haces Tienes que estar preparado Para que te lo hagan Incluso cuando te lo hacen Tienes que estar preparado Para hacerlo Estamos hablando de tirar Bolas de papel Bueno, bueno, pacilitos Pues yo dejo el vídeo Por lo tanto El estreno por aquí Parte número 58 De Brawl Stars Animation Como siempre Gracias por el apoyo Espero, por favor Que os lo hayáis pasado bien Que os hayáis entretenido Y si te ha gustado Este vídeo Pues agradecería Que levantarais El botón de like Recuerda que tu like Es súper importante Igual que te suscribas Porque cada día Vas a tener dos vídeos Aquí en mi canal Así que paceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao 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 Chao